¡Suscríbete al canal! No es tan bueno como Vigiri. Nos dedicamos a un trabajo poco habitual. ¿Desde cuándo se gana la vida matando? No mato. Hago cumplir la ley. Papalusa está a punto de convertirse en un pueblo fantasma. Sus hombres están detenidos. Nadie lo ha visto. No ha ocurrido. Señor Cole, señor Hitch, queremos recuperar nuestra ciudad. Es nuestro trabajo. Sí, es cierto. ¿Puedo terminar antes mi café? Por supuesto. Soy el nuevo sheriff. El hombre muerto. No tienen jurisdicción en esta zona. ¿Jurdicción? Querrá decir jurisdicción. Oh, sí. Juraría que tiene toda la razón. Le mataremos a usted y a Hitch. Inténtenlo. Disparo a tres de mis hombres. En realidad son disparados. El señor Hitch disparó al otro. Si algo me sucediera, me gustaría que cuidaras de Ali. ¿Esperas algo especial? Ninguno de los dos tiene miedo. Los sentimientos te matan. Parece que ha cometido su primer error, Cole. ¿Tiene miedo a la muerte? No me da miedo. Bien, porque será el primero. No me da miedo.